La pechuga de pollo es una de las proteínas más comunes y también es conocida por ser aburrida. Todo el mundo la usa, pero no todos conocen las técnicas correctas para preparar una jugosa y rica pechuga. La mejor forma para obtener una rica y jugosa pechuga es marinando. Marinar ayuda a repartir más el sabor, sella la humedad y ablanda la carne. Primero cortaremos la pechuga en cubos. Esto es opcional, también puedes usarla completa, pero para esta receta usaremos cubos. Para la salsa usaremos soya, jugo de limón, azúcar morena, ajo, jengibre y chiles. Experimenta con los ingredientes y crea tus propias combinaciones hasta que encuentres tu favorita. Te recomendamos evitar el aceite, ya que la carne es 80% agua y no penetrará la carne como lo hace la sal. Puedes usar hierbas de olor, cítricos, ajos, chiles secos, etc. Usa tus favoritos. Lo importante es dejar marinar por lo menos 30 minutos para que la salsa penetre bien la carne. Ahora vamos a colocar la carne en brochetas. Si usas palillos de madera, recuerda remojarlos en agua por lo menos 10 minutos para prevenir que se quemen y sequen el pollo. Lo horneamos a 200 grados por 15 a 20 minutos. Y esto es todo, está listo, así de fácil. Marinar el pollo es una gran forma de dar sabor, pero es cierto que te tomará tiempo. Esta es otra forma más rápida de preparar una rica y deliciosa pechuga. Frotar especias es una gran alternativa porque es súper rápido y fácil de hacer. Usaremos sal, pimienta, ajo en polvo, paprika, chile en polvo y comino. Recuerda que puedes usar lo que tú quieras, siempre y cuando no olvides la sal. Mmm, también la pimienta. El frotar las especias sin duda dará mucho sabor al pollo, así que no dudes en ser generoso con ellas al servirlas. Y siempre asegúrate de cubrir por completo la pechuga. Y ya está, así de simple y súper rápido. Vamos al siguiente paso. Precalienta la sartén a fuego medio y luego cubre con aceite el fondo. Una vez que el aceite esté listo, agrega al pollo. Sin moverlo, déjalo cocinar por unos 5 a 10 minutos de cada lado. Simplemente voltea una vez cuando sea necesario. La retiraremos del fuego cuando la temperatura interna sea de 70 grados. Una vez afuera, deja reposar la pechuga por unos 5 minutos para que pueda absorber todos los jugos y listo. Es súper rápido, fácil y el sabor es delicioso. La pechuga de pollo es una gran alternativa saludable para todo tipo de recetas. Pero si quieres expandir tus horizontes culinarios, puedes probar otras piezas como los muslos. Son mucho más sencillos de preparar y tienen mucho más sabor. Si quieres subir tus recetas de pollo de nivel, la siguiente técnica te ayudará. En términos de condimentos, la sal y la pimienta te servirán mucho, ya que por sí solos tienen mucho sabor. También agregaremos un poco de tomillo y romero para darle un toque extra. Precalentamos la sartén a fuego medio y agregamos aceite. Después colocamos el muslo con la piel tocando la sartén y lo dejamos cocinar hasta que esté dorado y crujiente. Con cualquier proteína con piel, siempre vas a empezar con la piel y después el resto de la pieza. La piel se cocerá en unos 6 minutos hasta estar crujiente. Una vez lista, gira y deja cocinar hasta que el resto de la pieza esté dorada. En este punto, podemos llevarlo al horno y finalizar el platillo, pero le vamos a agregar un poco más de sabor. Retiramos los muslos y agregamos cebolla. Colocamos rebanadas de limón, regresamos los muslos y llevamos al horno a 190 grados por 15 a 20 minutos. No podría ser más fácil. Hay muchas formas para preparar pechuga de pollo. Y también hay otras piezas de pollo con las que puedes experimentar usando estas técnicas para subirlas de nivel. Te prometo que quedará delicioso. Mmm, quedó perfecto.